¡Adiós! 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 ¡Ay, yo siempre romero! ¡Adiós! 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 ¡Gitanitas! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo te voy a por mi escaramba y a Cuartito la espera! Ya te la pasan a mi vida Y a dos la ciruela Me estás poniendo, ay me estás poniendo Me estás poniendo, ay me estás poniendo Que de mis canes yo estoy comiendo Que de mis canes yo estoy comiendo Dale a tomar este niño Y llévatelo a la muralla Llévatelo a la muralla Y llévatelo a la muralla Y dale un traguito de teta Y a ver si el niño se calla Dale un traguito de teta Y a ver si el niño se calla Dale un traguito de teta 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 Y a ver si el niño se calla No, que dejes para coronarte Por la mañana del eterno Mira tu padre, mira tu padre Con mi mala brusa del oro ¡Ay! 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 Con mi burra misera Con mi burra misera Con mi burra misera Entro por la sacristía Salgo por la cama Yo, 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 yo Salgo por la cama Yo, yo, yo Tengo una cama Yo tengo un jargon La cama yo tengo un jargo Y por un brazo me tengo un verbo Y por un brazo me tengo un verbo